El empleo en el deporte de las raquetas y volantes de las tendencias más actuales del trabajo de equipo liderado por un psicólogo y la aplicación de novedosas teorías de aprendizaje y modelos de comunicación forman parte de la aplicación de la ciencia en esta disciplina de la mayor de las antillas. El experimento procura que además del psicólogo y el jefe de entrenadores, el resto de los integrantes del equipo nacional de Bad Bindum se sensibilicen e integren a la iniciativa. Con las opciones que nos ha dado esta situación pandémica por la que estamos atravesando, nosotros hemos decidido durante el proceso del diseño del plan de entrenamiento incluir las nuevas estrategias de comunicación que se están utilizando a nivel de la Federación Mundial de Bad Bindum por las orientaciones que se dan en nivel 3, que es donde tenemos uno de nuestros entrenadores y hemos seguido estableciendo las teorías de aprendizaje en los diferentes modelos de comunicación que se están utilizando. Inclusive hemos creado un programa semanalmente que se llama La Escolita donde nosotros intercambiamos con los atletas diferentes puntos, diferentes temas que son de interés desde el punto de vista teórico-psicológico, en función de su crecimiento personal, de su comunicación como atleta, desde el punto de vista deportivo y personal. El trabajo con el psicólogo ha sido muy significativo, teniendo en cuenta las nuevas líneas y tendencias del entrenamiento moderno y la aplicación de la ciencia en aplicar el deporte y además los antecedentes que hemos tenido en el equipo nacional. En tiempos de aislamiento social, sin poder competir en eventos puntuables para citas multideportivas del área, ha exigido un mayor trabajo grupal del psicólogo para mantener en alto la autoestima de los atletas. Creo que la preparación que está haciendo el psicólogo es muy importante para los atletas. No todo puede ser físico porque los deportistas de élite tienen siempre un psicólogo que los apoya porque creo que hay un desgaste mental y es muy importante. Estamos trabajando para mantener eso y llevarlo a la cancha, que es lo más importante de tenerlo presente en el deporte y en el juego especialmente de bambito que hay en el sector. El comienzo del empleo científicamente, de las tendencias más modernas del trabajo de equipos grupales en el bambito cubano, es el punto de partida para un deporte que a fuerza de voluntad y entrega de atletas y entrenadores goza del reconocimiento de la Confederación Panamericana. Al extremo, otorgarle a Cuba una mayor cuota de concursantes en eventos del área. Desde Cienfocos, para el Noticiano Cereo Deportivo, Primitivo González.